No me quiero olvidar la letra, que es muy importante. Es fatal. 4823-0400 Bueno, estamos de vuelta acá, seguimos hablando acerca del tema de las divas. Acá la producción buscó justamente el significado. La palabra dice, dicho de un artista del mundo del espectáculo, bien especial de un cantante o una cantante de ópera que goza de fama superlativa. Eso es realmente lo que significa la palabra diva. Claro, pensá que las divas antes eran las grandes cantantes de ópera. Era una Calas, una Regina Pacelli, Montserrat Caballero. Bueno, vamos a dar la bienvenida. Tenemos un músico, tenemos un cantante, tenemos alguien del mundo de la música. Gustavo Álvarez, buenas noches. Bienvenido acá a la mesa de Radio Bar. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Acercate más al micrófono, así te escuchamos. Hacete amigo, hacete amigo. Hacete amigo, no te va a pasar nada. Está bien. Bueno, contanos un poco de tu trayectoria, qué es lo que te gusta hacer, ¿cómo empezaste a cantar? Bueno, yo empecé de muy chico, por ahí a los 9, 10, así, cosas de barrio, pero después, mucho tiempo adelante, grabé en el 88 con gente de lo que era la banda de Celeste, con Eduardo Criscuolo, que venía de X Valentina y de la banda de Raúl Porchetto. Tenía bastante lindas referencias, lo conocí a través de una revista, de la revista Humor, amigo de Gloria Guerrero. Mirá vos. Y grabamos un cassette que se llamaba Relativa Adolescente y, bueno, era autor yo, mi hermana, teníamos una gran conexión así en lo que era la autoría de los temas y en los arreglos lo hizo Eduardo y después tocamos allá en la zona, llegué por ahí. En Moreno, ¿no? En Moreno, San Miguel. Canté también acá en algunas iglesias, tengo un pasado medio Whitney Houston, una cosa que canté para el padre. Pero con, vengamos que no es negro. No, no es negro. No, no es negro. Pero adoro la voz negra. ¿Sí? Adoro, me encanta. ¿Te gusta el espíritu y todo ese tipo de cosas, gospel? Me encantan. Los espíritus, los gospel, los usábamos allá en el colegio, en la época de los franciscanos. Esto que estamos escuchando de piso sos vos. Este soy yo. Ah, a ver. Vamos a escuchar un poquito. ¿Cómo se llama este tema que estamos escuchando, Gustavo? Este tema es Soy la oscuridad. Está escrito por Celeste, por Celeste Carballo. Lo grabé con un amigo, que es Jesús Vizcarra, del grupo Ultra. Él la había grabado con París, en la época de Mi Niña Veneno, una mano así. Sí. Nos conocimos en el estudio de Yacemel y hicimos los temas, los hizo él, yo la cosa vocal, más o menos todo lo que es coros. No hay otra voz que no sea la mía, así que son 500 voces. O sea, vos sos mismo reproducido en el lado, sos vos tu mismo coro. Mil voces ahí. Me hizo grabar muchísimas veces allá en el estudio del hermano de Caramelito Carrizo y grabamos allá en Palermo Hollywood. Qué lindo, ¿no? Suena bien. Bien, bien dense es esto, bien arriba. Está bueno. Es muy actual. ¿Vos qué tipo de música te guste? Digamos, el pop, el rock. A mí me encanta el techno, el dance, el house, todo lo que era, no sé, la época de la energy. Había alguna otra vez en la Z95, los 80, ¿no? A fines de los 80, 90, digamos. De Pez Mode, de Pez Mode, de Pez Mode, de Pez Mode hasta ahora. 89, de Pez Mode. De Pez Mode, de Pez Mode, de Pez Mode hasta ahora. Todas las señoritas de Kill Me Know, todas las mujeres del pop también. Cindy, claro, toda esta onda. Cindy Loper la adoro, la conocí en el Sheraton. No la fui a ver a Gran Rex porque estaba enfermo, pero me la perdí. Mi hermana la grabó con cámara, así, medio robando imagen. Sí, estuvo muy bueno. Sí, siempre. Bueno, así que, o sea, mucha música de los 80, Nina High, en toda esa onda, ¿no? Mucha influencia de los 80 tenés. Una voz muy lírica y por ahí uno se inspira un poco en eso porque yo aprendí a cantar más con Silvia Iriondo, con gente de San Martín que por ahí eran folcloristas pero venían de una enseñanza lírica. Claro. ¿Vos sos cantante y también compositor? O sea, ¿vos componés tus propios temas o...? Los temas que compuse yo eran más de la época de los 80 cuando empecé con Gris Cuolo, con gente de la época del rock nacional, así medio punk, de cuando... pero yo era un niño pop, era una cosita así muy leve, me comparaban con un Pablito Ruiz que se fue a México ahora, pero hace cosas así él también ahora, así que... Está bien. Vale, en esa época valía la comparación y ahora supongo que también porque anda por ahí en esos sonidos aunque se alejó y no está en la música también. ¿Tocás algún instrumento vos, guitarra, piano...? Tocaba guitarra, la verdad que no soy muy de instrumento, soy más vocal, todo lo que es... las voces de todo lo que canto son mías, muy poquitas veces hay unas minas, hay unas buenas cantantes que tienen esas voces de negra que no se pueden evitar, que las adorás y ahí pones esas voces y ahí yo repliego a por ahí hacer la voz principal y escucho a los coros de chicas como, no sé, Mercedes, una chica Marcela, Daniela, distintas chicas de distintas producciones donde grabamos. Bueno, después continuamos, vamos a continuar después con la... ¿Qué estamos escuchando ahora de fondo? ¿Qué es esto? Este tema es Más. ¿Más se llama? Sí, lo grabé con Hernán Estrach y con Leo Mainero y Jesús también, eran de los grupos mestizos, unos grupos bastante mismos, son los que dirigen allá el Averno, lo puedo decir, el lugar, tocamos a veces en Corrientes 1632, en el Averno y los chicos habían hecho la autoría de Te ves Bien Buena, ¿te acordás de esa época? excelente. Y bueno, grabamos con ellos más y algún que otro lento que fue algo rarísimo, pero un tema del grupo que se llamaba Extra, creo, el grupo de Leo que tenía el tema igual que ayer cantado por otro chico, Valerio Rinaldi, era un lento que lo hicimos lento nosotros porque sonaba distinto. A ver, vamos a escuchar un poquito esto, subí un poquito. Maya Dey, este es total rica. Este logramos en el Palermo. Bueno, después vas a estar cantando algo en vivo, ¿no? Sí, estos temas son bárbaros, los hijos nos produjeron de una forma terrible, así que cualquiera que les interese escuchar un momento de los cantos. Está lindísimo esto, Vamos a una pausa comercial y ya volvemos. Alivia Argentina. Bueno, estamos de vuelta, estamos acá con nuestro cantante, con Gustavo Álvarez, que ahora sí nos va a cantar, ¿no? Gustavo? Ahora sí, como quieran. Ahora vas a cantar algo, acércate más si querés. ¿Qué tema nos vas a hacer? Contanos un poquito de qué se trata la canción, si la escribiste vos. Bueno, el tema es el primero de este mismo disquito y tiene la historia de que la escribió Celeste hace como 15 años, no sé, en el 85 era para el disco de Sandra del Paraíso, 29, algo así. la tenía en un cofre ahí en la quinta que tienen Rodríguez y al lado del piano revisó, tiró todo, así los casé y encontré uno y me dice, acá esta canción es para vos, esta es la mía también, grabalas. Entonces yo agarré y la grabé con Jesús, un amigo, el chico de Ultra, de todas esas bandas tecno y le armó todo un arreglo muy copado, muy dance y suena con referencia en esa época pero por ahí en estos 2000, en esta época. Muy bien, una buena función. Entonces, bueno, lo escuchamos, entonces acá está Gustavo Álvarez para ustedes, se llama esto Soy la oscuridad. Soy la oscuridad. Quiero pasar la noche mirando el cielo mirando las estrellas que vencieron la oscuridad mientras el sol se encargue de hacer su trabajo con mis espaldas sin la luna la tierra oscura está quiero ser día quiero ser la noche quiero ser silencio soy la oscuridad soy la oscuridad soy la oscuridad quiero pasar la noche mirando al cielo en la oscuridad mientras el sol se encargue de hacer su trabajo con mis espaldas sin la luna siempre es la oscuridad no quiero ser el día quiero ser la noche quiero ser silencio soy la oscuridad quiero ser silencio quiero ser la noche soy la oscuridad soy la oscuridad soy la oscuridad no quiero ser la noche no quiero ser el día quiero ser la noche quiero ser silencio soy la oscuridad soy la oscuridad quiero ser la noche soy la oscuridad soy la oscuridad no muy bien difícil de cantar esto difícil de cantar muy agudo si muy difícil de cantar aparte esto se tiene toda una pista con un coro muy complicado muy complicado muy bien muy bien quería preguntarte porque escuchando ese tema así con mucho sonido electrónico si te gusta si escuchas por ejemplo Miranda Adicta Leo García que más o menos hace mucho si los escucho bastante me gustan los veo por MTV veía mucho ozono allá con Infarinato en la MTV en una época si y sonaban todos los chicos sonaban mucho me gustaba mucho Adicta en esa época Adicta es muy buena Miranda también en vivo suenan muy bien y son muy todos remixan a a Vida B a Cerati hacen todas cosas muy lindas aparte en vivo son muy divertidos muy carismáticos bueno nos encantó esto Gustavo muy bueno eh bueno va a haber un segundo tema aparte un hit aparte un hit no lo vamos a dejar ir así eh no un tema otro más así en el próximo bloque seguimos con con más Gustavo Álvarez vamos a un comentario es María Vázquez le falta carisma le pasa a María Vázquez no porque a mi me parece que es eso bueno tenemos premios para toda la gente que opine que tenemos Roberto tenemos eh un pase para dos personas para Visos Brujos Tango Club el día martes que está en la Capella Dorada y en Zupacha y Avenida Córdoba a las veintiuna horas un CD de Gay Radio Guardos que tal y dos entradas para verles frigo ahí en el Abasto Social Club que está la recontra de Onda en los sábados a las veintitrés horas en la calle Humago acá al tres mil seiscientos tenemos muchos contactos contactos nuevos gente que está llamando dejando sus datos ahora en tu rato viene el nuevo bloque de contactos así que tengan un poquito de paciencia se llaman ahí a la parodica y parodica y se los va a ir dando y vamos a pasar todos los contactos nuevos pero estamos con un amigo acá en la mesa con Gustavo Álvarez que nos bueno está cantando bárbaro ¿no? si quieren verlo vamos a decir la página de él para toda la gente que está ahí se puede mirar es www.geocities tiene buen aspecto .com barra invertida gustavoálvarez70 y ahí bueno está toda su su trayectoria claro, toda su historia hay una foto y si quieren enviarle un mail pueden hacerlo a gustavoálvarez70 arroba hotmail.com gustavoálvarez70 repite la página martín y la página es www.geocities.com barra invertida gustavoálvarez70 muy bien hice como el negro jajaja como roberto guiat Esa es la página de Gustavo, pueden ver la foto Suena re bien la voz del locutor acá Vamos a escucharte cantar otro tema más Entonces, ¿te parece? Buenísimo Contanos un poquito qué se trata de lo que vamos a escuchar ahora El tema se llama Más Y lo escribió Hernán Estrat Del grupo de una época de extra, mestiz y otras bandas Y con Leo Mainero Y los arreglaron ellos dos con Jesús Jesús Vizcarra Y yo puse todas las voces que pude Los chicos hicieron coros, quedó muy bonito Me encanta eso, que se escucha como en diez las coros Me encanta la parte de los coros Bueno, lo escuchamos, aquí está Gustavo Álvarez haciendo Más Y en vivo Somos sangre Con el vicio del placer Somos el fruto mordido del árbol prohibido Puro instinto y fiel Yo soy tu escape a la luz El peso de la cruz Un azote que goza tu espalda Tu secreto perdido El beso clandestino La mano que hunde la mano que hunde la daga Yo soy lo que me da sed Y me hace perder El vino que mi cuerpo embriaga Eres las gotas Eres las gotas del fondo Que tú me das Tú quieres más, 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 más Y te lo voy a dar Soy ese fuego invasor Tu grito sin dolor Soy el que sabe por dónde atacas El enemigo que acaba contigo Mientras tienes tus manos atarás Tú eres la debilidad Tú eres la debilidad que saca mi vendad Una tortura que me delata Mil noche bruja Mil noche bruja El polvo de mi nuca El veneno que quiero tragar Yo quiero más, 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 más De lo que tú me das Tú quieres más, 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 más Y te lo voy a dar Yo quiero más, 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 más De lo que tú me das Tú quieres más, 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 más Y te lo voy a dar ¡Lindísimo! ¡Cuidado! Muy bueno Acá, muy bien, muy bien, ¿eh? Bueno, vamos a repetir el mail de Gustavo Por si quieren escribirle El mail y la página El mail y la página ¿La página, Mariano? La página es www.geocities.com Barra invertida, gustavoalvares70 Y el mail es gustavoalvares70 Arroba hotmail.com Fácil, ¿eh? gustavoalvares70 Arroba hotmail.com Por si quieren contratarlo también, ¿no es cierto? ¡Claro! ¿Hacés algún tipo de show, José? ¿Hacés fiestas? Acá, la gente mira en internet Te está felicitando ¡Uy, gracias! Así está mandando saludos Gracias, chicos Gustavo, ¿se te puede contratar Para algún show privado? ¿Hacés alguna fiesta, alguna cosa? Sí, sí, estábamos tocando Allá en el Laberno En Corrientes 1632 El año pasado tocamos bastante Tipo Simple Red Una mano así cover Y ahora Algún que otro temita de los chicos También tocamos Y estos son los temas Y sí, estábamos a disposición De las buenas manos de Dios Y de la gente Me parece barbado Vamos a contarle a los amigos Que también estás estudiando abogación Que te falta poco para recibirte Y me falta poquito Así que... Hace el último año de curso Allá en Morón En la Universidad de Morón Que es el templo del estudio Allá por el oeste Hasta Luján No hay otra Así que estamos todos aprendiendo Bastante allá Bueno, estás contento Elegiste una linda Una carrera bastante entretenida Es muy linda Hay muchos iconos De la abogacía Que están en el arte Esta... No sé, ¿qué se llama? Gerardo Romano Julio Iglesias Que terminó hace dos añitos 33 años estudiando estuvo Se recibió y sacó un disco Que se llama Divorcio Mirá vos que loco, ¿no? El tipo aplica a todas las... Muchos periodistas Están estudiando a vos Sí Les viene bien Es bueno Sí Más que nada Que se tocan tantos temas Policiales Y tantos temas Que tienen que ver La informan la realidad Y por ahí también La pueden modificar, ¿no? Sí, o por lo menos La pueden transmitir mejor Con mayor autenticidad Y con mayor conocimiento Claro Bueno, te agradecemos Que hayas venido Gustavo Estás invitado para cuando quieras Bárbaro, muchas gracias Gracias por haber venido Y bueno Y todos ustedes Si quieren comunicarse con él Ya saben que pueden hacerlo A través de GustavoAlvarez70 Arroba Hotmail.com Seguimos con la música ahora Dice que la diva de la radio La diva de la Argentina Es la música de Bimbo Bueno, bien En todo caso Bimbo es una diva ¿Quién dijo eso? Dijo Esto lo dijo Rick Rick Bimbo está sotero Es un osito Muy lindo Grandote, morocho Con bigote Se lo corto Me parece que se nos casó el bimbo Bueno, Rick Güemes 3773 Ahora Tenés tiempo hasta la una Exacto Che, lo más Está vestido colorado Otro de la cha Otro de la cha Chapulín colorado Bueno, vamos a escucharlo cantar a Gustavo ¿Qué vas a escucharlo? ¿Qué vas a cantar? Ahora una de ya sin el de Mario Cuando grabé hace unos añitos Y está en la página Es un tema que se llama Amor infiel Amor infiel Bueno, lo escuchamos entonces a Gustavo Álvarez cantando Amor infiel Amor infiel Ya es tu tarde Te esperas a los pies Amor infiel Ya es tu tarde Te esperas a lo que es Amor Amor infiel Ya es tu tarde Te esperas a los pies Tira las cartas Y hay nomás la información Dicen que no hay nada más entre nosotros Fuimos testigos de un destino peligroso Y desde hoy Y desde hoy no verás mis ojos Nunca más Nunca más Ya sabes Nunca más Y otra vez Amor infiel Amor infiel No te confundas Ya no estoy a tus pies Amor infiel Amor infiel Amor infiel Mis ojos Nunca más Nunca más Ya sabes Nunca más Nunca más Y otra vez Y otra vez Nunca más Y otra vez ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, así pasaba Gustavo Álvarez Si quieren escribirle pueden hacerlo a Gustavo Álvarez 70 Arroba Hotmail.com ¿Y la página es? La página es www.geocities.com barra invertida Gustavo Álvarez 70 ¿No? Gracias Bueno, muy bueno el tema este Igual te quedas acá en la misa Cerrás con nosotros Buenísimo ¿Vamos a un temita musical ahora? ¿O hacemos el sorteo? Vamos a un temita musical Llegamos al final de la noche Mientras el frío se hace sentir cada vez más ¿Te tiramos? ¿Qué te tiramos? ¿Te tiramos un último temita Para que subas un poco la temperatura? Es el momento habitual Del viejito Piola Hoy con un single original Del año 96 Pero que con el corredor de los años Logró Merceda Sus mutantes remixes Se han reconocido a finales del 99 Seguramente que lo bailaste Aquí está Sandy B Un clásico ya Make the world go round 2004 Que está arreglado por un amigo Que se llama Jesús Vizcarra Del grupo Ultra La escribió Celeste Celeste Carvalho Una amiga Así que bueno Espero que les guste Cuando quieran Quiero Pasar la noche Mirando el cielo Mirando las estrellas que vencieron la oscuridad Mientras El sol se encargue De hacer su trabajo Mis espaldas Quiero ser el día Quiero ser la noche Quiero ser silencio Soy la oscuridad Quiero ser la oscuridad Quiero ser silencio Quiero ser la noche Soy la oscuridad Soy la oscuridad Quiero ser la noche Entre los estrellas que vencieron la oscuridad Mientras el sol se encargue de hacer su trabajo Y se espalda sin la luna, la tierra oscura está atrás Quiero ser el día, quiero ser la noche, quiero ser silencio Soy la oscuridad, solo ser silencio Quiero ser silencio, soy la oscuridad Quiero ser silencio, soy la oscuridad Quiero ser silencio, quiero ser la noche, soy la oscuridad Gracias, gracias, espero que les haya gustado ¡Fuerza que mata! ¡Fuerza que mata! Un alma con su pecho para los dos Un alma con su pecho para los dos